¿Qué hay? Ah, papi, aquí tranquilo. Mira, que es eso de los rompemuelas, que los rompemuelas que están sonando y que sonando. Esa gente no sona ni en su barrio. Papi, la gente no quiere comprar ni los cidí. Pírate a ustedes, imagínate, no están en nada. Por mí, que me maman la cabeza el bicho, eso huele bicho, ¿qué carajo se creen? En verdad, yo te llamo ahorita, en verdad, esos cabrones que me hagan algo a mí para que tú vayas, te llamo ahorita, estoy bien cabronado. Y unos bebés de puerquitos. Bájate tú primero, que después le voy a meter yo encima del casco, ¿vale? Ey, dime lo que hace tanto tiempo. ¿Para qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Para qué es esto, qué pasa! ¡Mere, mamá, bicho! ¡Habla los días que te ibas! ¡Pau, los voy llevando, los voy llevando! ¡Mere, mamá, dame, que te fuiste con tu bicho! ¡Pau, los voy llevando, los voy llevando! ¡Pau, los voy llevando, los voy llevando! ¡Pau, los voy llevando! ¡Pau, los voy llevando, los voy llevando! ¡Mere, mamá, dame, que te fuiste con tu bicho! ¡Suscríbete al canal!